habla de un compromiso claro y transparente para poner en manos de la ciudadanía las decisiones más importantes de nuestro país. La ciudadanía, los mexicanos, las mexicanas, son los que deben de ser la voz cantante de todo lo que se hace aquí en México, y en ese sentido, también ellos son los que deben de decir si quieren que se continúe haciendo en ese momento la transformación, pero en momentos futuros que si quieren que se continúe gobernando de la manera en que se han gobernado y o quieren que se revoque el mandato a la persona que a través de democracia representativa se le otorgó un mandato. Entonces para nosotros eso junto con las otras figuras donde se empodera a las ciudadanas y a los ciudadanos, pues son sumamente importantes y son medulares en la transformación que creemos que necesita nuestro país. Ahora, senadora, se da ayer la discusión en las comisiones de gobernación y estudios legislativos segunda. Al principio se tuvo que recetar una especie de receso, no había quórum suficiente, y después, cuando ya se vota en lo particular el dictamen, no asisten senadores del PAN, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PRD, incluso del PT y Partido Verde, que son aliados de Morena, aduciendo que la pregunta no está redactada en la manera correcta para ser una revocación, sino ellos dicen que sería como una especie de reafirmación de mandato. ¿Qué le diría a ellos? Porque fue únicamente con los votos de Morena y el PES que en comisiones sale este dictamen. Mira, en primer lugar, sí, hacer la precisión. Nosotros instalamos la sesión de la comisión con quórum. Había quórum legal. De hecho, se hizo el quórum legal y posterior a que iniciáramos la reunión, ya los integrantes de otros grupos parlamentarios, fue que se unieron a la sesión, pues yo supongo que puede ser o que se les haya hecho tarde, o con una visión de tratar de que no hubiera quórum desde el principio, a una convocatoria que fue perfectamente hecha en los términos legales y parlamentarios, según nuestro reglamento y la ley orgánica. En ese mismo sentido, una vez que estábamos todos aquí, se les hizo el planteamiento, porque se les hizo llegar previamente, también con el tiempo reglamentario, se les hizo llegar un proyecto de dictamen donde se recogían y se analizaron las seis iniciativas que se presentaron, porque no fue una o dos, sino fueron seis iniciativas que se presentaron. Y en estas seis iniciativas que se presentaron, se les presentó un proyecto de dictamen para discusión, para debatir, para analizar en el seno de la comisión y construir el dictamen definitivo. Eso es a lo que hacen las comisiones del Senado y cualquiera en otra parte parlamentaria. Y ahí, desde el inicio, argumentaron que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo, y anunciaron algunos que iban a poner votos particulares, otros que iban a poner reservas, otros que en ese momento estaban presentando otros escritos y elementos para análisis. Entonces, les propusimos, su servidora les propuso, les propuso no solamente a ellos, sino a todos los integrantes y las integrantes de la comisión, les propusimos que de estas seis iniciativas habíamos encontrado coincidencia, incluso había artículos y partes donde la redacción era idéntica, de tres a seis iniciativas, y encontramos cincuenta y cinco artículos y tres transitorios en los que había coincidencia. Ajá. De esta, de este análisis, que era un total de cincuenta y siete artículos y tres transitorios, en cincuenta y cinco les presentamos en el proyecto de dictamen las coincidencias que tenían todos. Ajá. Y de ahí, solamente en dos artículos, que eran el veinticinco y el cincuenta y seis, no había coincidencias, sino al contrario, eran posiciones diametralmente opuestas. Ajá, pero en comparación, pues era algo mínimo, ¿no? Exactamente. Con todas las coincidencias que había. Y se los pusimos encorchetados, y se los dijimos, a ver, en el artículo veinticinco, hay cuatro propuestas diferentes, y en el artículo cincuenta y seis, hay dos propuestas diferentes. Lo que ponemos aquí en la mesa, porque no queremos dejar fuera a nadie, porque queremos que entre aquí se discuta, y en todo caso, aquí se construya, que es lo conducente. Ahora. no lo aceptaron. No lo aceptaron. Ok. Votamos un procedimiento, un método de trabajo, donde puse a consideración de todos, primero un método de trabajo, en el que pudiéramos votar todo lo que había coincidencias, en lo general, y en estas partes donde había diferencia, que eran dos artículos de cincuenta y siete, y que encontramos, a raíz del análisis de las seis iniciativas, que también había seis propuestas de adición, que no estaban consideradas, les propusimos que eso lo discutiéramos individualmente. Ahí manifestaron que no estaban de acuerdo, y se retiraron, presentaron, nos anunciaron, la presentación de votos particulares, que ya hoy nos llegó, como el de la senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, y el senador Noé Castañón, y también ayer mismo presentaron reservas, el senador del TRD Mancera, el senador, la senadora Nancy de la Sierra, también el senador Noé Castañón, y en este sentido, pues ese es el procedimiento. Digamos que usted condujo el procedimiento, usted que condujo la sesión, sin embargo, ellos se quejan de que, bueno, un calificativo que escuché yo, un tanto desaseado, no respetando el procedimiento legislativo. Aún así, sale ya el dictamen, el senador lo está platicando, con la senadora Mónica Fernández, y pues, pareciera que se van a trincherar los integrantes del bloque de contención para no dar los votos con el propósito de que hay un periodo extraordinario donde se discuta ya esta ley que fue aprobada en comisiones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ha percibido en las últimas horas? Definitivamente, yo entiendo que traten de buscar elementos para justificar su oposición. Esa es su tarea, ser oposición. O sea, eso es como su realidad. Sin embargo, no puedo aceptar de ninguna manera que digan que el procedimiento es desaseado, porque si algo he tratado durante todo mi trabajo parlamentario máximo en esta legislatura, es hacer todos los procedimientos apegados no solamente al reglamento, sino a la ley orgánica. Yo te puedo decir, y es más, está grabado, están los programas de televisión, cómo que fueron dando cada una de las etapas, y yo te puedo decir que yo hice todo el procedimiento según el artículo 141 del reglamento, según el 189, o sea, hicimos todo correctamente. ¿Por qué? Porque es un tema tan importante para nosotros que precisamente el valor que le damos es tratar de hacer todo lo más legítimo, lo más legal, jurídicamente impecable, para que precisamente poder decir sí, sí, señores, sí, señoras, vamos por la revocación de mandato, hay voces que están en contra, pues bueno, van a haber voces que están en contra, pero estamos haciendo correctamente, legalmente, todo el procedimiento y también ellos están en su derecho legal de presentar reservas, de presentar adiciones, de discutir, de decir, de pararse, de irse, etcétera. Y también hago la aclaración porque lo comentaste ahorita, efectivamente, tuvimos la votación en lo general y se aprobó, y cuando fuimos votando, fíjate, fíjate todo lo que hicimos, fuimos votando cada una, primero estas diferencias de redacción en los dos artículos, se votaron en lo individual, sí, después votamos cada una de las adiciones en lo individual, y ya que se habían votado todo en lo individual, volvimos a votarlo en paquete para que ya se incorporara al dictamen, o sea, fue votación tras votación tras votación de lo mismo para que quedara claro y quedara la certeza. Pero ahora pareciera, senadora, que es la redacción, el sentido de la redacción lo que marca la diferencia, sí, si bien usted lo dice, nosotros aquí hemos platicado también con legisladores de oposición que dicen que sí quieren la ley de revocación de mandato, que sí la van a sacar, pero parece que ahora se atoró en lo que menos pareciera que sí va a atorar, que es la redacción de la pregunta. Pues mira, no se atoró, quedó aprobado ayer en el dictamen, sí, ellos manifestaron que no estaban de acuerdo con esa propuesta, porque cada quien traía su propuesta de redacción, y tratamos de incluir la propuesta en la que había más coincidencia entre las seis iniciativas y observaciones, y en ese sentido ellos manifiestan específicamente el PRI, Movimiento Ciudadano, y el PRD, que no están de acuerdo con la pregunta, pues bueno, están en su derecho. ¿Esto no daría pie a una controversia, por ejemplo, ante la corte para que se modificara la redacción de la pregunta? No, no tendría por qué, Máxime, porque esto, una cosa es lo que hicimos ayer, que fue aprobar el dictamen en condiciones. Este dictamen nosotros lo mandamos a la mesa directiva, y la mesa directiva en sesión ordinaria o extraordinaria va a poner a discusión y a debate este tema y a votación. Una vez que se haya votado en la Cámara de Senadores, en el sentido, vamos a pensar que es el sentido positivo, porque aquí no necesitamos mayoría calificada, se va a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es por legisladora, ellos pueden aprobarlo tal cual o pueden modificarlo. Si lo aprueban tal cual, entonces ya se publica como decreto. Una vez que haya pasado todo esto, entonces, si ellos quieren presentar algún tipo de controversia, como lo han venido haciendo con muchas leyes y que se han quedado firmes, pues nadie se los incide, o sea, ellos pueden presentar las controversias que quieran si no están conformes. Bueno, por ahora lo que falta es juntar los votos para poder llevar a cabo un periodo extraordinario, si no, esto se tendría que discutir hasta el mes de septiembre, ya con la nueva legislatura. En el periodo ordinario, exactamente. Hoy, lo que te puedo decir, es que tenemos es que tenemos un dictamen completo que pide la ley federal de revocación de mandato que fue aprobado nominalmente en lo general por las comisiones unidas de gobernación y estudios legislativos y que efectivamente no estaban ellos presentes, pero la mayoría de los votos de los integrantes de la comisión, aún cuando ellos no estaban presentes, pues le dieron la afirmativa a este proyecto. ¿Con lo que ha pasado en las últimas horas ve la posibilidad de un periodo extraordinario, senadora? Yo no me atrevería a opinar en ese sentido. Ellos, vuelvo a repetirte, yo entiendo su posición, están en su papel de ser oposición a todo lo que represente pues un avance de este proyecto de transformación en el país. Entonces, pues bueno, esa es lo puedo entender y no me atrevería a aventurarme a decir cómo van a estar los votos mañana para solicitar la aprobación del extraordinario. Por pronto la cita para la sesión de la comisión parlamentaria ya está hecha. Pues le agradezco mucho senadora Mónica Fernández, senadora de Moderna, presidenta de la Comisión de Gobernación, que nos haya explicado lo que pasó ayer, lo que pueda pasar a futuro con esta importantísima iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, gusto en saludarte y en saludar a todo el auditorio. Gracias, muy buenas tardes y por cierto, a nosotros nos gustaría saber qué le parece a usted, qué le interesa, qué le llama la atención de esta iniciativa de revocación de mandato, porque si bien es algo que los legisladores no es posible, Gracias.